Para vos, ¿qué es un grupo pequeño? Un grupo pequeño es un recurso para llevar el mensaje de Cristo y disipular. Es un lugar de comunión y contención. Es el espacio donde todos tus emprendimientos cristianos pueden tener lugar para engrandecer a Dios. Especios 5, 18. Para no poner acá extravita. Que pidieron que hablara la importancia del tiempo. Sé que fue el día de hoy del tiempo. Vamos a confiar. Y con el audio de la importancia de las prioridades, la objecia. Y vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 18. Y vamos a basarnos en un ejemplo que ha sido una revisión de este último tiempo para mi vida del libro de Neemías. Pero vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con divigencia como andéis el contraste que hace, no como necios, sino como sábios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor. Oremos, Señor y bendito Padre, por favor, háblanos. Háblanos, mi hermano, oraba por escuchar tu voz, Señor. Háblanos, que tu Santo Espíritu tome tu palabra y nos ayude a aplicarla. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Amén. Ese fue el versículo que me dieron para hablar. Pero estaba pensando en todo el contexto que hay en el libro de Efesios. Efesios fue una carta que cuando llegó Pablo, estuvo dos años y tres meses aproximadamente en este lugar. Y se encontró primero con aquel templo de la diosa Diana, aquellos que hacían brujería o magia. Fue ganando gente por el Evangelio para el Jesucristo. Y llegó un momento en que también llegó aquí el Inquisible Libro. Y se fue. Y empieza desde el capítulo 1 a hablarles todo lo que Cristo había hecho por aquellos Efesios. Les habla de todas las riquezas en Cristo, de lo que había sido la salvación de gran coherederos, de la obra del Espíritu Santo, de la obra de Dios como los había elegido, como Cristo los había salvado y como el Espíritu Santo los había sellado. Y empieza a hablarles de la riqueza de la salvación por una gracia infinita de un Dios amoroso. Y el capítulo 3, todas esas riquezas, de cómo Dios de los pueblos hizo uno, y llega el capítulo 4 y le dice, ustedes tienen todo esto en Cristo. Ahora tienen que empezar a caminar como Dios quiere. Y empieza a hablarles en el capítulo 4 de que tienen que andar como es digno de la vocación con que fueron llamados. Capítulo 5, el capítulo 4 también le dice todas las cosas que tienen que dejar. Ustedes son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y empiezan a ser nuevas criaturas como hijos amados de Dios. Llega el capítulo 5 y le dice, en el versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues imitadores. Esa palabrita de imitadores es algo continuo, no es algo de un momento. Es algo que tiene que ser continuo, que tiene que ser permanente. Le dice, hermanos queridos, ustedes tienen que imitar a Dios permanentemente, constantemente, no en un momento. Y le dice, como hijos amados. Aquellos que lo van a imitar, un paréntesis, dicen, ser imitadores de Dios. Pablo también en algún momento le dijo que lo imitaron a él. Pero hermanos, vivimos en una época en que tenemos que poner nuestro corazón en imitar a Dios. Amén. No hombres. Escuché un escritor que dijo, ningún hombre lo podemos imitar. Claro que sí, podemos imitar todas las cosas buenas. Pero nosotros en la imitación queremos ver hombres perfectos. Y ahí nos equivocamos. Y este escritor dice, ningún pedestal puede sostener un humano. Ningún pedestal puede sostener un humano. Ya me dice, el pastor, el anciano, aquel. Persona que nosotros imitamos, por supuesto, en la cosa buena. Pero nosotros creemos que es perfecto y no es perfecto. No podemos colocar ningún humano en un pedestal, porque ningún pedestal puede sostener un humano. El único que puede estar arriba en un pedestal, ¿quién es? Dios, perfecto. Entonces Pablo dice, a él imitemos sin criticar nada. Porque él es perfecto y en él no vamos a encontrar nada. Ser imitadores de Dios. Como hijos amados. ¿Quiénes lo tienen que imitar? Los hijos amados. No cualquier persona. Porque en nuestras fuerzas, humanamente, es imposible imitar a Dios. El único que lo puede imitar es el hijo amado que ya tiene el Espíritu Santo. Con lo cual es posible que el hijo de Dios entienda que ya no tiene que vivir en la carne, sino que tiene que vivir en el Espíritu. Y empieza a hablarles todas las cosas que tiene que hacer. Le dice también en el versículo 2, no solamente, andad en amor como Cristo nos habló, se entregó a sí mismo. Versículo 8. Porque también en otro tiempo eres tinieblas, además ahora sois hijos, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y le dicen, ahora tienen que andar como hijos de luz. No tienen que andar en tinieblas, tienen que caminar como lo que son. Como lo que son. Hijo de luz. Mateo 5.16, no lo busquen, no voy a leer. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Tenemos que andar como hijos de luz. Y empieza a hablarles de que no podemos participar de las tinieblas. Y llega el versículo 14 y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y talumbrar a Cristo. Algunos escritores hablan de que es un versículo de un himno. Otros toman Isaías. Cuando Dios le habla a este pueblo para que despierte. Pero también es un llamado, una advertencia. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Un llamado, no a resucitar, no dice resucitar. Dice, vamos a despertarnos en los tiempos que vivimos. Y el versículo 15, ahí donde vamos, dice, mirad pues con diligencia, como andéis. No como necios, sino como sabios. Primero dice, mirad, un llamado a la atención diligentemente a los cristianos que son llamados a vivir en luz. Debemos vivir sabiamente. La palabra diligencia es una palabrita que también nos habla del tiempo. Diligencia es, debemos vivir con exactitud y precisión en los tiempos que vivimos. ¿Por qué debemos vivir sabiamente? ¿Por qué? Porque tenemos muchas amenazas. Tenemos las amenazas de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, que nos quiere hacer perder el tiempo, en los tiempos difíciles que vivimos. Quiere sacarnos de lo que Dios quiere. No solamente la amenaza de nuestra carne, sino la amenaza del mundo y su sistema. Que siempre quiere influenciarnos para separarnos. Quiere influenciarnos, sacarnos del tiempo que Dios quiere que vivamos para Él y para el tiempo que vivimos. Y Satanás, el Dios de este siglo, que a veces decimos, no, pero no es tan así. El diablo está peor que nunca, lo vivimos. El Dios de este siglo sabe que sus días son ya pocos. Y por eso ataca, de una manera, sobre la naturaleza, no vivimos en este tiempo. No tengo necesidad de explicarle lo que son los noticieros, ¿cierto? Se deprime uno al ver los tiempos que vivimos. Y viendo todo esto, le dice, viví con amor, viví en luz, pero viví sabiamente. Y cómo tiene que vivir sabiamente. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué? Son malos. Aprovechando bien el tiempo. Andar sabiamente. Para vivir una vida como Dios quiere que vivamos, tenemos que entender el tiempo que vivimos. Dice, aprovechando. Es interesante también la palabra aprovechando. En conocencia dice, redimiendo el tiempo. Aprovechar el tiempo es redimir. ¿Qué es? La idea de ir a comprar el tiempo en un mercado para utilizarlo de la manera que Dios quiere. Redimir. Ir a comprar el tiempo. Tiempos difíciles que vivimos, como hijos en amor, en luz. Y para vivir sabiamente, tenemos que aprovecharlo. Yo hoy anoté varias cosas. El tiempo es un regalo de Dios. Hermanos, Él es el dueño del tiempo. Él es el quien nos dio el tiempo. Pero la vida que nosotros tenemos es un espacio de tiempo que es un regalo. En el cual Dios nos lo dio para que cumplamos sus propósitos. Ahora, es un regalo de Dios. Pero también anoté. No sabemos la totalidad del tiempo que Dios nos asignó. No sabemos la totalidad del tiempo. Ojalá lo supieran. No, no, creo que lo sé. No sabemos. ¿Sabe que a veces pensamos nosotros que lo sabemos? ¿Por qué? Porque uno siempre dice, yo quiero estar con el Señor. ¿Qué lindo va a ser estar con el Señor? Pero no conozco a alguien que se quiere ir rápido. Lo decimos, qué lindo va a ser estar con el Señor. ¿Pero sabe por qué? Porque humanamente, uno siempre piensa, yo voy a llegar hasta los 90. ¿Si es así o no? Es así. Uno siempre dice, no, el tiempo pasa, el tiempo, no lo sabemos. Pero uno siempre en su mente y en su corazón quiere llegar allá. Ahora, no sabemos. El tiempo está asignado por Dios. Pero ¿saben? Un día va a terminar. Hace poco tiempo, hay meses que son increíbles. Hay meses que son increíbles porque hay meses en que empieza uno a ver lo que es la realidad de la muerte. Y en estos últimos meses viví varios, varias personas que partieron en la presencia del Señor. Una de ellas es mi cuñada. Mi cuñada de 50 años. Le detectaron un cáncer hace 15 años aproximadamente. Pensamos que se iba mucho tiempo atrás y de un momento a otro partió con el Señor. 50 años. Pero después estuve en otro, en otra persona que partió, el papá de un amigo mío más grande, más o menos unos 80 años, el padre de Gerardo Latini, partió. Pero también, uní un chico de 17 años. En un programa de jóvenes en el sur de Buenos Aires. Y yo dije, es así, es una realidad. 17, 50, 80, uno cree que llega a los 90, sí, pero no. El tiempo es asignado por Dios y no sé cuándo vamos a partir. Además de ser una realidad, además de ser una cantidad desconocida, es irrevocable. Es irrevocable. Yo no puedo vivir lo que pasó ayer. No puedo alargar los días. No puedo orar lo que morí ayer. No puedo leer mi lectura devocional diaria, lo que no hice ayer. Mi plan de lectura dual de la vida no lo puedo hacer. El tiempo es irrevocable. Tampoco lo puedo pedir prestado. Aunque hay películas que le sacan el tiempo a la otra persona. Eso es la película. El tiempo no se puede prestar. Sabiendo que los días son malos. Sabiendo que es imposible saber en qué momento estamos en los días de Dios. Dice, mirad con diligencia. No como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando, sacando lo mejor al tiempo porque los días son malos. Ahí la idea es de que los días son malos porque son los últimos tiempos. No sabemos cuándo va a regresar el Señor. Pero le digo que es un día que ya está pasando. Y cuando veía todo esto, pensaba en qué son los últimos tiempos. Va a haber un día en que ya no va a haber remedio. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Sé que Joel les habló de que tenemos que planificar. Sé que tenemos que evaluar cómo es mi tiempo diario. ¿Qué tengo que hacer? Las prioridades, las cosas que tengo que sacar día a día de mi vida. Pero me pregunté, me pregunté, son los últimos tiempos. ¿Cómo tengo que vivirlos? Me acompañan por favor al libro de Nehemias. Nehemias. Nehemias es un libro que veo gente que aprovechó el tiempo. Libro de Nehemias, acompáñenme al versículo, al capítulo, perdón, 12. Perdón, sí, al capítulo 12, versículo 43. Capítulo 12, versículo 43. ¿Cómo aprovechar el tiempo, en los tiempos tan difíciles que vivimos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi obligación? Dice Nehemias 12, 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alboroso de Jerusalén, ¿qué dicen? Fue oído de telcos. Es la dedicación del muro. La dedicación de todo lo que habían hecho. Pero cuando entendí que esta gente aprovechó hasta el último minuto de su tiempo, dice que se glorificaban y los demás pueblos veían un pueblo que antes se había burlado. ¿Qué hicieron? En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, no lo buscan. Dice la palabra de Dios, ¿por qué habían ido cautivos? ¿Por qué habían estado tan difícil los hijos de Israel que había pasado? Y en todo este contexto, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, el último rey fue Sedequías. Y dice que este rey de Israel no hacía, no hacía oído a los mensajeros que le hablaban de parte de Dios. Dice que hacías cambio del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel. Se burlaba de ellos y dice, en Segunda de Crónicas, y todo el pueblo hacía lo mismo. Se burlaban de los hombres de Dios, no escuchaban. La palabra de Dios no era valorada. Y Segunda de Crónicas 36, 16, hay una palabra que la subrayé en mi Biblia. Dice, y ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Llegó un momento en el tiempo del pueblo de Israel que ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio de qué? De la consecuencia de su pecado. Y dice, ya no hubo remedio. Y subió la ira ante Dios. Dios envió un pueblo perverso como los babilonios. Los mataron a espada a los jóvenes, a las doncellas en Jerusalén. Dice que quemaron el templo, se robaron todas las cosas sagradas, derribaron el muro, quemaron todo y los llevaron cautivos. Ya no hubo remedio. Y hermanos queridos, en el tiempo que nos toca vivir, va a haber un momento, como está corriendo esto, que ya no va a haber más remedio. Ya no va a haber más remedio. Ya se escucha, esos pasos suenan ya. Ya no va a haber más remedio. ¿Cómo debo vivir? Ya no va a haber más remedio. El Señor regresa. Y hay personas que de pronto vienen por primera vez. Cuando ya no hay remedio, yo tengo que antes haber arreglado mis cuentas con Dios. Llega un tiempo que no hay remedio. Y fueron cautivos. Y Dios le da una oportunidad a ese pueblo. Y levanta a tres hombres. Entras, bueno, tres hombres y una mujer, porque está Esther también aquí. Si no las mujeres me van a mirar mal. Primero eso no va a haber más y restaura todo el templo. Que los jóvenes y los ancianos lloraban y los otros reían, restaurando el templo. Después viene el tras, aquel hombre que Dios utiliza para la ciudad. Y después se levanta Neemías, que estamos leyendo. Y Neemías, después de que están cautivos, ¿cómo aprovecha el tiempo? Para poder ayudar a su pueblo. Y empieza en el capítulo 1. Y dice que en el capítulo 1, pregunta por sus hermanos, por los que habían quedado en la cautividad. Viene a nadie uno de sus hermanos y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Pregunta. Y le responde, le dice, los hermanos, Jerusalén está en gran mal y afrenta. Los muros derribados y sus puertas quemadas por fuego. Neemías sabía, él era un copero del rey, estaba muy ocupado, su tiempo era valioso. Pero Dios despierta ese corazón. Y dice, cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo. Y ayuné por algunos días. En ese tiempo donde sabía Neemías que había que hacer algo porque estaba mal. Dice que se sentó, lloró y hizo duelo por algunos días. Lloró. Hermanos, los últimos tiempos, tenemos que llorar. Tenemos que llorar por cómo está nuestra Argentina. Por cómo está Barcelona. ¿Saben que leí un informe del pueblo donde vivían estos terroristas? Y las mujeres que hablaban no lo pueden entender. Dice, tengan pibes buenos. Que se dejaron confundir y llegaron allá. Estamos en gran mal y afrenta por donde quiera que vayamos. La juventud está perdida. Las familias están perdidas. Y necesitan una ayuda. Llorar, hacer duelo. Que mi corazón se duela. Pero después, dice Neemías. Después, oré al Dios de los cielos, grande, terrible, que guarda el pacto de la misericordia. Y dice, Dios. Dios, tu palabra dice, le dijiste a Moisés. Que si pecábamos, íbamos en cautividad. Pero que si nos arrepentíamos, tendría misericordia y volveríamos. Neemías entendió que en su tiempo tenía que haber compasión. Pero que lo principal era empezar a crecer más con ese Dios. Y lo conocía. Porque él sabía que Dios iba a ser un milagro. La comunión. Hermano, la prioridad de nuestras vidas y de nuestro uso del tiempo debe ser la comunión con Dios. La oración. Conocer más a Dios de rodillas. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, en mi vida y en este barrio, en esta Argentina. Amén. Conocer más a Dios. Y lo conocía a través de su palabra. Tenemos que, en nuestra agenda, en nuestra planificación. A la mañana me despierto. Mi oración. Mi clamor a Dios. Porque transforme mi vida. Por conocerlo más a través de su palabra. Y después dice, en el versículo 11. Después de que hablo de todo esto. No solamente un hombre con compasión que lloró. Sino comunión. Y dice, el deseo de tus siervos. En el versículo 11, el capítulo 11. Es reverenciar tu nombre. Nehemias dice, yo también quiero ser. Yo quiero ser parte de este tiempo de Dios. Para utilizarlo. Para ayudar a mi pueblo. Él estaba allá. Era cómodo. Era un copero. Era una persona que estaba en la comodidad del palacio. Pero Dios tocó su corazón y dijo, yo también quiero ser parte. Aquí estoy yo. Y empieza el capítulo 2. Un capítulo magistral en cuanto a lo que es la planificación. Lo llama el rey. Estaba Nehemias triste. Y le dice, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Era peligroso? Tenía que estar feliz delante del rey. O su cabeza puede ser peligroso. ¿Por qué estás triste Nehemias? Y dice ahí en silencio. Y oré al Dios de los siervos. Yo que hace una oración de 30 segundos. Oré al Dios de los siervos. O sea, también es bien, ¿no? ¿Sabes? Y cuando le cuenta el rey. Le dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Un rey inconverso. Dios es el dueño de ese rey. No se maneja. Este mundo no se maneja solo. Dios es soberano. Él gobierna. Y le dice, ¿qué cosa pides? Y Nehemias ya en el uso de su tiempo había planificado y preparado todo. Que me des cartas para tal persona. Que me des esto. Que me des esta ayuda. Todo preparadito. En orden. Un hombre de orden. Y el rey le dice, tomá, lo tenés. Y arranca el capítulo 3. Y empieza a dividir a cada uno en su lugar. Ya les voy a hablar de esto. Porque hermanos, cada uno era importante. Y lo divide. Y el capítulo 4 ya lo divide en la obra. Y era un tiempo tan difícil porque con una mano tenían que tener la espada. Y con la otra estaban trabajando. Trabajaban en medio de gran oposición. Hay oposición. Había críticas. Cuando empezaron a reconstruir el muro apareció gente que decía, lo que esos judíos construyen, una zorra lo derribará rápidamente. Pero Neemías confiaba en Dios. Llega el capítulo 8. Entonces en el capítulo 8, Neemías empieza a ver qué era lo que había pasado, por qué había ido en cautividad. Cuál era la mayor, cuál había sido el problema. Cuál había sido el problema. Y se dio cuenta de algo. Yo les dije el contraste entre el necio y el sabio. En el versículo 16 de Efesios. En que el sabio es aquel que ve, escucha el conocimiento de Dios, pero lo aplica a su corazón y lo vive. Y él pensó, no es que tiene falta de conocimiento, lo tiene, pero no lo aplica. Por lo tanto, su relación con Dios no es la misma. Y ahí descubren Neemías algo. Descubren que ellos se habían apartado de la palabra de Dios, se habían apartado de Dios. Y llega el capítulo 8 y empiezan a leer la palabra de Dios. Y dice que cuando leen la palabra de Dios, la leen desde el alba hasta el amanecer. Más o menos. Algunos dicen tres horas, seis horas. A veces están culturadores, no quieren ir corriendo, ¿no? Esta gente estaba tres horas. Pero esa palabra de Dios hace un efecto en el pueblo que caen de rodillas. Porque se dan cuenta de que habían perdido todos los planes, los propósitos de Dios. Su tiempo lo habían utilizado como necios. No como sabios. Y confiesan, se arrodillan y lloran. Capítulo 8 y 9. Y llega el capítulo 10. Y dice el capítulo 10. El capítulo 10. Versículo 29. Capítulo 10 de Neemías. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y curar. Que andarían en la ley de Dios. Que fue dada por Moisés y su siervo. Y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos. De Jehová nuestro Señor. Versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra. Habían perdido su tiempo y descubrió algo. En el capítulo 10 se reúnen 84 hombres. 84 hombres más Neemías. Entre esos hombres están los sacerdotes, los levitas, los gobernantes y algunas personas del pueblo. Y dice que firman un pacto. Y dice, nosotros nos equivocamos en algo. Fuimos nechos. No utilizamos el tiempo como Dios quería. Pero hoy nos dimos cuenta. Y dice, firmamos un pacto. Y lo primero que entendieron era que para servir a Dios con todo su corazón, tenían que someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Someterse a la autoridad de la palabra de Dios. No mis planes, cómo quiero hacer yo mi vida, sino lo que Dios quiere para mi vida. Neemías sabía que era un pueblo que muchas veces escuchaba y se emocionaba. Salía feliz el domingo. Y decía, sí, esto no podía ser así. Pero que al poco tiempo terminaba. Por eso hace un pacto. Y dice, vamos a hacer un compromiso con Dios. Vamos a someternos a la autoridad de su palabra. No solamente va a ser una emoción. Sino vamos a aplicarla y la vamos a vivir. Y cuando se somete, se da cuenta que se tienen que separar. Porque se habían casado con mujeres paganas. Los israelitas se habían casado con mujeres paganas. Que los llevaron a la idolatría. Y dicen, tenemos que separarnos de eso. ¿Por qué se casaron? Por lo mismo que ocurre hoy. Porque de pronto les gustó. Sansón le gusta una filistea y se fue y no paró. Pero estaban haciendo las cosas como Dios no quería. Porque eran familias idolatras. Los llevan a la idolatría. Hubo un momento de separación. Se sometieron a la autoridad. Pero al someternos a la autoridad, también tenemos que separarnos de aquellas cosas que nos hacen mal. Cuando yo escucho la palabra de Dios, tengo que separarme de esas influencias que me hacen perder tiempo o cosas en las cuales Dios no quiere. Todos nosotros somos iguales. Todos tenemos que separarnos de cosas que nos hacen daño. Todos nosotros tenemos que estar confesando ante la autoridad de la palabra de Dios cuando fallamos. No sé de qué llega que se somete. Hoy hay tantas cosas que tenemos que separarnos. Que nos hacen daño. Que nos hacen daño. Yo te digo, el internet es una bendición para muchas cosas, pero es un veneno para otras. Y hoy es entrar a cualquier lugar, vuelta a un restaurante y todo lo que está grande, pobre, todo. Ahora, es bueno y es malo. Se partió la comunicación. ¿Sí o no? Sí. Mi casa, mi esposa pasa una bolsita y tenemos que todo meter todos los teléfonos ahí. A la hora de la cena. Y después, todo se guardan. Beto conoce. Tengo dos adolescentes. Cortes del internet. ¿No lo cortaron? El cable. Un mes de internet. Y sobrevivimos. Pero a mí se hay que separarnos de cosas que no nos permiten vivir nuestras prioridades como Dios quiere. Les doy un ejemplo que les parece. Pero es así. Pero después de que se sometieron, se separaron. Dicen que empezaron a sustentar la casa de Dios. Empezaron a ofrendar. Ahora, es increíble esto. Cuando ellos tenían que... Si ustedes después leen el capítulo 10 de Nehemiah, dice que ellos sustentaban el diermo. Hoy no es el diermo. En ese momento era el diermo. Hoy tenemos que dar de pronto más como Dios nos prospera, nos ayuda, nos... Tantas cosas. Ahora, daban el diermo para los levitas. Quedaban 90% y los levitas tenían que dar el 10% para los sacerdotes. Después tenían que dar un 10% para los pobres cada tres años. Y tenían que dar un 10% para el templo. Tenían que sostener los levitas, que eran los que les enseñaban, los que guiaban, los que estaban en el templo, en el estado de la gloria de Dios. Cuando el pueblo de Israel no ofrendó a la casa de Dios, después ustedes lean el capítulo 10, en la casa de Dios, nueve veces se nombra. Cuando el pueblo de Israel no ofrendó a la casa de Dios, se fueron para cualquier lado. ¿Por qué? Porque los levitas, que eran los que estaban enseñando la palabra de Dios, tuvieron que salir a buscar para vivir. Ahí entendí por qué había levitas en el tiempo de los jueces, que estaban donde no tenían que estar y no en el lugar de enseñar la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel no ofrendó, el pueblo se fue en bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno ofrenda para la casa de Dios, para las cosas de Dios, es una bendición. Cuando el pueblo de Israel vivió bien, todo iba bien. Estoy dando. Empezó el pueblo a sustentar la casa de Dios. Pero quiero terminar con algo. Acompáñenme, Neemías capítulo 11, versículo 20. Es para detenirlo mucho tiempo, pero no quiero. Dice el versículo 20. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su edad. Capítulo 12, versículo 8. Finalizando. Dice que con sus hermanos oficiaban los cánticos de alabanza. Versículo 9 del capítulo 12. ¿Qué nombre, no? Paduquías y uní y sus hermanos. ¿Qué dicen? ¿Cada cual? Cada cual en su ministerio. Cada cual en su ministerio. Este capítulo 11 y 12 es el momento en que ya Dios había usado a estos hombres, ya habían restaurado el templo, ya habían restaurado los muros, ya habían restaurado la ciudad y lo dedicaba a Dios. Y dice la palabra de Dios, que es el capítulo 12, es espectacular. Estras por un lado con el pueblo, caminaban por los muros, Neemías por el otro, por el pueblo, caminaban por los muros. Se reúnen en las puertas, empiezan a cantar, empiezan a alabar, empiezan a ofrecer sacrificio por lo que Dios había hecho. Momento impresionante, pero dice, cada uno en su heredad, cada uno en su ministerio. Cada uno. Ellos entendieron sus prioridades, se sometieron a la autoridad a la palabra de Dios. Se separaron de las cosas que la palabra de Dios les decía que tenían que separarse. Empezaron a sostener la casa de Dios, pero cuando empezaron a sostener la casa de Dios, se dieron cuenta de que ellos tenían que tomar parte en la obra de Dios. Cada uno, hermanos, ustedes son importantes para la casa de Dios. Cada uno, cada uno, cada uno de ustedes es valioso para Dios. Porque Dios a cada uno les dio sus capacidades y sus dones. Cada uno, Pablo por eso lo compara con el cuerpo. La mano es importante, el pie es importante, el ojo es importante, pero tienen que estar unidos para poder caminar y vivir mejor. Así es en este lugar. Cada uno de ustedes es importantísimo. No porque el pastor está acá, es más importante que el hermano que de pronto está de rodillas orando para que el pastor Dios lo sostenga fiel. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta de que muchos de nosotros estamos de pie por tantas oraciones de hermanitas ancianas que clamaron de rodillas a Dios para que estuviéramos nosotros de pie. Y delante de Dios, ¿qué es más importante? Para mí la abuela. Hermanos, cada uno, no se sienta que porque hace una cosa o el pastor hace dos, no, todos son importantísimos para la obra de Dios. Todos. Y es una responsabilidad de cada uno de aprovechar el tiempo. ¿Amén? Yo les digo algo que nunca se me olvidó en mi vida. Año noventa, año del mundial. Bueno, algunos son más grandes que otros. Yo soy jovencito, pero en el año noventa fue el año mundial, ¿cierto? ¿Dónde estaba en el año mundial? Algunos no habían nacido, ¿no? Y no están preparando para joven y involucradas. Pero en el año del mundial, yo estaba en el peor lugar. Estaba condenado en una cárcel a cuatro años. Había hecho las cosas malas, a pesar de que tiene una familia preciosa. Pero tome malas decisiones. Pero llegué a una celda, donde había un hombre de unos 55 años, recuerdo su nombre, Humberto Lluy, que estaba por una extorsión que había cometido un puñado suyo. Este hombre era inocente, era inocente. Hay algún inocente en esa casa. 800 presos en ese patio. Y cuando llegué, me dijo, me di a hacer, Cristo te quiere salvar. Yo le decía, déjame tranquilo. Bajaba el patio donde había esos 800 presos, se paraba arriba de un banco y predicaba el evangelio. Le decía cualquier cosa. Le decía, me insultaba. Fueron pasando los meses y me hablaba del Señor, pero un día lo vi arrodillado de noche. Yo decía, ¿a quién le habla si yo no le digo a nadie? Esa era mi pregunta. ¿A quién le habla este hombre? Está loco. Y lo vi llorando. Señor, te suplico que toques el corazón de estos jóvenes. Y decía, está más loco, llorando, si ni siquiera me conoce. Y me hablaba del Cristo. Y fueron pasando los meses y en el año 90, Colombia sufrió unos momentos más difíciles. Las cárceles se llenaron de esos tres grupos que algunos ven en las novelas. Que a esa niña, digo, si supiera, no creo que Colombia. Porque las toman como con risa y el pueblo colombiano sufrió mucho. Y en ese año 90 se llenaron las cárceles de esos tres grupos que a veces ven ustedes en la novela. Los guerrilleros, los narcos y los paramilitares. Y empezaron a matar a la gente. Tenía más valor un animal que una persona. En ese momento. Y me deprimí. Y me deprimí. Dije, acá me toca en cualquier momento a mí. Voy a morir. No quería salir ni de la celda. Y mi cabeza empezó a afectarse. Una depresión total. Pero el 15 de septiembre de ese año. Ese hombre. Mira como aprovechaba el tiempo en el otro lugar. Siempre leyendo su Biblia, orando y predicando. El 15 de septiembre del año 90 me acerqué. Y le dije, Humberto, háblame de ese Dios que usted dice que me puede salvar y me puede cambiar. Y me predicó el Evangelio. Me dijo, tu problema no es lo que has vivido, Eliezer. Tu problema está en tu corazón. Y la palabra de Dios en Romano dice que por cuanto todos pecados están separados de Dios, la paga del pecado es muerte. Sos un pecador, sos un pecador, sos un pecador perdido y te vas al infierno si te mueres sin Cristo. Eso lo entendí fácil. Sabía que eres un pecador. Y me dijo, y ese no es justo ninguno. Todos somos iguales, estamos en la misma condición. Y me habló de Juan 3,16. Me dijo, pero había la solución. Porque de tal manera tomó Dios que dio la solución. Dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda para tener la vida eterna. Cristo murió por tus pecados, Eliezer y resucitó. Él se resucitó acá, me lo dejó en la cabeza. Tienes un Dios vivo. Y le dije, que también lo creo. Porque me lo leyó de la palabra. Ahora, si lo entiendo, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, creer y aceptarlo. Y se fue. Cuando se fue, caí de rodillas ese 15 de septiembre. Y le dije, Dios, soy un pecador perdido. Sálvame. Y desde ese día tengo la seguridad de que Cristo me salvó. Salí en libertad, tiempo de fuerza. Empecé a... Estuve un tiempo discipulado con mi pastor en Colombia, mi hermano de Argentina. Nos casamos con Analia, que la conocí en el instituto. Y ella me dijo algo. Nos casamos en su iglesia, en Úsales, la iglesia local de ella. Y al otro día en Colombia. Pero cuando llegamos a Colombia me dijo algo. Me dijo, Eliezer, te quiero pedir algo. Le dije, sí. Quiero conocer al hombre que tanto de Cristo. Le dije, vamos a intentarlo. Él vivía en una ciudad, pero era muy grande, unos 6 millones de habitantes, cerca de Bogotá. Fue imposible encontrarlo. Pero yo le dije algo. Un día glorioso lo vamos a ver en el cielo. ¿Saben qué? No perdí el tiempo. Compasivo. Llorando por alguien que no conocía. Conocía a Dios y se la pasaba de rodillas porque sabía que el único que podía quebrantar era Dios. Pero también dispuesto. Pero también dispuesto. Cada uno. Ahora, hay un versículo que en Neemías que me impactó. Dice, se lo voy a leer. Neemías 12, 46. Dice, porque desde el tiempo de David y de Asá, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos, alabanza y acción de gracias a Dios. Porque desde los tiempos de Dios, porque desde los tiempos de Dios, ahora, ¿cuántos años hace que David estaba muerto? 500 años. 500 años. Pero la dedicación no hubiera sido un éxito. Si 500 años atrás, un hombre de Dios no hubiera preparado todo para la obra de Dios. El que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hermanos, ya termino. Son tiempos difíciles. Tiempos en que ya no va a haber más remedio. Tiempos en que esto se demora a pedazos. Lo sabemos, no tengo necesidad de hablarles cómo están. Yo visito el lugar de Galva y uno de mis amigos cercanos es aquí. Llegó uno de los chiquitos, se hizo un concierto para ellos, con el músico que fue a monte. Y había un chiquito que estaba sin pelitos, ¿no? A mí me pasa por los años. El chiquito no, bien peladito. Entonces, me preguntó, yo quería hablarle a este muchacho porque iba a cantar para recoger todos los fondos para lograr. Y me dijo, el chiquito tiene cáncer, ¿no? Le dije, no. Te voy a contar esto de ese chiquito. Claro, cuando lo ven así, uno piensa, ¿qué? ¿Viene? Cáncer. Ese chiquito, unos 4 o 5 años, que ya no lleva a clase, hay que hacer muchos tratamientos. Esperemos que le crezcan, no puedo decir eso. Sus padres tienen una depresión, estrés prostramural, una cantidad de cosas. Los padres, para no escucharlos llorar, lo metían en baldes de agua, con la cabeza abajo, y lo sacaban, hasta que se callara. Y así vivió mucho tiempo, y le causó un estrés tan grande. Su pelito, médicamente, no me puede volver a la casa. Ese es el tiempo que vivimos. Hermanos, hermanos queridos, ya no hay remedio. Ya no hay remedio, cada uno. Vamos a acompañar a los ancianos de este lugar, para soñar, y que tengamos una dedicación, como la que tuvo el capítulo 12. Donde se escuchen las alabanzas, y digan, acá viene el pueblo de Dios, cada uno, todos, unidos. Que aprovechamos el tiempo, porque los días son malos. ¿Amén? Vamos a terminar la noche. Todos, por favor, con nuestros hermanos. Va a haber un día, ya no va a haber más remedio. Primero, quiero hablar de aquellas personas. Que nunca aceptaron a Cristo, como su salvador personal. Yo les dije, la palabra de Dios dice, que por cuanto todos pecaron, están separados de Dios, la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores, no hay gusto ni a un uno. Todos somos pecadores. No puedes hacer nada, para poder pagar por ese pecado, por sus propias fuerzas o religiones. Pero dice la palabra de Dios, que de tal manera te amó, te amó. Que dio a su hijo unigénito. Derramó su sangre en aquella cruz. Porque de tal manera te amó. Que dio a su hijo unigénito. Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo murió por tus pecados. Derramó su sangre y resucitó para que tenga vida eterna. Y hoy es un día. En que dice, todo aquel que crea, tenga vida eterna y no se pierda. O te puedes perder, o puedes tener vida eterna. Va a depender Dios. Y allí donde estás. Viendo tu condición. Si entiendes que sos un pecador, que estás perdido, pero crees que Cristo, crees por fe, que Cristo murió, derramó su sangre y resucitó. Por favor, Dios te dice, quiero salvarte. Y allí donde estás, puedes hablar con Dios. Con tu corazón sincero. No porque repita las palabras, sino porque le digas a Dios con un corazón sincero allí donde estás. Vos mismo, decime a Dios, allí donde estás, Dios, hoy entiendo, porque escuché tu palabra, que soy un pecador perdido sin esperanza, de que hay pecado en mi corazón, que estoy separado de ti. Decide eso a Dios. Pero creo, pero creo que Jesucristo murió, derramó su sangre y resucitó por mis pecados. Hoy creo que Jesucristo murió, derramó su sangre y resucitó por mis pecados. Y decide, Dios, sálvame. Dios, sálvame. Entra en mi corazón y sálvame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decide así. Vamos a terminar hablando como iglesia. Oremos. Señor y Dios bendito. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Qué alegría es ver la iglesia como está creciendo. Pero Señor, tiene muchas cosas para nosotros. Y va a haber un día en que ya no va a haber rebelde. Ayúdanos a comprometernos, bendito Padre, todos, cada uno, cada uno. Para poder servirte con compasión. Para poder, Señor, conocerte más. Una vida de devoción. Y bendito Dios, entender que todos tenemos que servir. Bendice mis hermanos. Bendice el Señor. Bendice las autoridades de la iglesia. En nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Aquellos que de pronto hablaron con Dios. Y le pidieron que le salve después. Pueden hablar con la persona que nos trajo. Y decirle, mira, hoy entendí. Lo que Dios decía. Y acerca a Cristo en mi corazón. Gracias.